Bueno, ahora sí vamos entonces a arrancar con la clase de hoy. Nos había quedado del tema de la semana pasada, de química en solución a cosas, nos había quedado ver la parte de reacciones redox en solución. Porque habíamos visto que el agua no solo podía actuar desde el punto de vista ácido base, o reaccionar con los solutos disueltos desde el punto de vista ácido base, sino también desde el punto de vista redox. Y eso es lo que empezamos a ver un poquito en la clase pasada. Y habíamos visto que el agua puede actuar tanto como oxidante como reductor, ¿verdad? Cuando actúa como oxidante se reduce a hidrógeno, y cuando actúa como reductor se oxida a oxígeno. Y lo que tenemos aquí en este diagrama, este diagrama de potencial en función del pH, es la variación del potencial de la reacción de oxidación de agua a oxígeno, escrita como reducción, por supuesto, y la variación del potencial de la reacción protona-hidrógeno con el pH. Habíamos visto que en ambos casos, cuando nosotros igualábamos las reacciones, veíamos que teníamos la concentración de protones involucrada, digamos, en la igualación de esas reacciones redox, y a partir de la ecuación de NERS podíamos llegar a que el potencial varía de esta manera con el pH. En el caso de la reducción de oxígeno-agua, 1,23 menos 0,059 por pH, y en el caso de la reducción de protona-hidrógeno, 0,059 pH. O sea, tenemos dos rectas que tienen la misma pendiente, una pendiente negativa igual a menos 0,059, y que representan entonces la variación de esos potenciales de reducción con el pH. Y habíamos visto que según donde caiga en este gráfico de potencial en función de pH, el potencial de un determinado par redox, que está puesto acá arriba, un par redox, forma oxidada, forma reducida, escrito como reducción, y es como siempre solemos tener los potenciales, según donde caiga el potencial del par, son las distintas cosas que le pueden pasar a esa especie oxidada o reducida cuando reacciona con el agua. Entonces, cuando tenemos un par redox que cae su potencial por aquí, debajo de la línea correspondiente a la reducción del agua a hidrógeno, lo que va a pasar ahí es que la forma reducida del par, o sea, la que siempre escribimos a la derecha, se va a oxidar, a la forma oxidada, reduciendo el agua a hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo entonces un par que tiene un potencial que cae por fuera de esta línea, o sea, por debajo de esta línea, lo que va a pasar es que la especie reducida de ese par se va a oxidar reduciendo el agua a hidrógeno. Todo lo contrario ocurre si yo tengo un par que tiene un potencial por encima de esa línea vertical. Ahí lo que va a pasar es que la forma oxidada del par, o sea, la que se escribe más a la izquierda, se va a reducir oxidando el agua a oxígeno. En definitiva, cualquier par que tenga un potencial de reducción que sea mayor que 1,23, para que esté acá arriba, 1,23 sería pH cero, o si no mayor que el correspondiente a cada uno de los potenciales correspondientes a esta línea, va a ser reducido por el agua y esta se va a oxidar a oxígeno. Y acá abajo, cualquier par que tenga un potencial negativo a pH cero, o menor que cualquiera de los potenciales calculados a los distintos pHs de la reducción del agua a oxígeno, lo que va a pasar es que la forma reducida de ese par se va a oxidar reduciendo el agua a hidrógeno. ¿Y qué pasa acá en el medio? Acá en el medio, ambas formas del par, la forma oxidada y la forma reducida, van a ser estables. ¿Por qué? Porque el potencial acá no va a ser favorable ni para la oxidación del agua a oxígeno, ni para la reducción del agua a hidrógeno. O sea, si yo tengo un par que tiene un potencial que cae por acá adentro, a cualquier pH, voy a decir que ambas formas de ese par van a ser estables. Bien, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo en el que incluí, además, en este diagrama de potencial de pH, el par hierro 2 y hierro 3. Habíamos visto que el par hierro 3 y hierro 2 era una línea horizontal, porque el potencial de ese par no depende del pH. No hay protones ni hidróxidos involucrados. Así que el potencial no depende del pH, por lo tanto es una línea horizontal con un potencial estándar que vale 0.77. ¿Qué información me daría esto, desde el punto de vista teórico? Que de pH entre 0 y aproximadamente 8, póngale, o sea, en este rango de pH, tanto el hierro 2 como el hierro 3 van a ser estables en agua. ¿Por qué? Porque cuentan dentro de la zona de estabilidad del agua. A pH mayores que 8, lo que va a pasar es que la forma oxidada de este par, o sea, el hierro 3, se va a reducir a hierro 2 oxidando el agua a oxígeno. ¿Por qué? Porque está en esta zona superior a la correspondiente a la oxidación del agua a oxígeno. Eso es lo que me daría teóricamente la información que yo obtendría mirando este diagrama de potencial versus pH. Eso es muy lindo en teoría, primero tenemos que acordarnos que estamos en condiciones estándar, estos diagramas se construyen en condiciones estándar, o sea, concentraciones 1 molar de reactivos y productos, disueltos, presiones parciales de una atmósfera, de todos los gases, y lo único que está variando acá es el pH. Es en condiciones estándar de todo, excepto de la concentración de protones, que es lo que varía y es lo que da lugar a estas líneas correspondientes al potencial. Pero debemos tener en cuenta que en una situación real pueden pasar otras cosas en la solución. Por ejemplo, el hierro 3. ¿Qué les parece a ustedes? Cosas que ya vimos. ¿Le pasará algo al hierro 3? Desde el punto de vista redox ya vimos lo que le podía pasar, pero ¿le puede pasar otra cosa cuando está ahí disuelto en agua? ¿A pH mayor que 8, por ejemplo? ¿No, jugotión? ¿Polimeriza? Todas esas cosas. ¿Cómo acuocatión? ¿A qué pH va a estar? A pH muy bajo. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando yo tengo un cation relativamente cargado, va a estar como acuocatión solamente a pH muy ácidos? A pH menos ácidos va a empezar a formar, va a dejar de estar como acuocatión, y va a empezar a formar un hidroxocatión, puede polimerizar, dando lugar a un policatión, puede precipitar como hidróxido. Todas esas cosas pueden pasar y no están consideradas en este diagrama. Tengan en cuenta eso. Vamos a ver después al final de la clase otros diagramas en que además de las cuestiones ácido-base, también se consideran las cosas redox. Pero tengamos en cuenta que esto es una situación absolutamente teórica. No vamos a tener el acuoyón de hierro 3, acá pH 10. Imposible, eso no va a ocurrir. Otra cosa que hay que tener en cuenta en una situación real, es que la formación de gases en solución, tiene lugar por procesos que son cinéticamente lentos. Entonces, de alguna manera, en las reacciones de formación de gases, siempre hay una energía extra que hay que suministrarle a la reacción para que ocurra. Eso está representado, en este caso, por estas rayitas finitas. En realidad, esta es la zona de estabilidad teórica del agua, pero en la zona de estabilidad real del agua, es un poco más ancha. O sea, hay un mayor número de pares redox que son estableces en agua. ¿Por qué? Porque el potencial este, que es el potencial solo que me da la ecuación termodinámica, de alguna manera, está modificado por ese sobrepotencial que yo les estoy diciendo que es necesario para la generación de gases en solución. Esa es una cosa que se observa experimentalmente, que es muy difícil de predecir y calcular teóricamente, aunque hay ecuaciones teóricas que permiten calcular esos potenciales y ver exactamente cuánto se corre esta raya, pero simplemente para que tengan en cuenta que en una situación real la zona de estabilidad del agua es un poco más amplia que esta que tenemos acá. Y otra cosa que no estamos considerando y no es menor es que el agua, en general, tiene oxígeno disuelto. Y cuando nosotros estamos considerando las reacciones que pueden tener un determinado pares redox con el agua, estamos considerando las reacciones con el agua. O sea, el agua que se puede usar oxígeno o el agua que se puede reducir a hidrógeno. No con el oxígeno ni con el hidrógeno, simplemente reacciones con el agua, porque estamos pensando en solutos que están disueltos en agua y cómo podrían reaccionar con él. Pero si hay oxígeno disuelto en agua, el oxígeno va a poder actuar como oxidante reduciéndose a agua, haciendo que los pares que supuestamente serían estables, porque estarían en esta zona de estabilidad del agua, en muchos casos no lo sean, porque reaccionan con el oxígeno disuelto. Ese es el típico caso del hierro 2, que sería una especie que sería estable en agua, sin embargo, todos sabemos que el hierro 2 se oxida fácilmente a hierro 3 en solución, y por eso eso está relacionado con la concentración de oxígeno disuelto. Difícil de evaluar, porque podríamos utilizar nosotros el potencial estándar, este de 1,23 correspondiente, a la reducción de oxígeno a agua, pero sabemos que no hay una atmósfera de oxígeno disuelto en el agua. La solubilidad del oxígeno en agua no da lugar a una concentración, a una presión parcial de una atmósfera de oxígeno. Va a ser seguramente menor que esa, y va a ser distinta en las distintas aguas que uno considere. Si ya seas aguas naturales, ya es agua de la canilla o lo que fuere, destilada, que estuvo abierta mucho tiempo, que estuvo cerrada, que le sacamos el oxígeno. Entonces eso es una cosa que muchas veces es difícil de estimar, pero no quería dejar pasar el hecho de que estas cuestiones termodinámicas y teóricas respecto a la estabilidad del agua, tienen algunas variaciones respecto a lo que uno puede observar en la vida real, y que tienen que ver con estas cuestiones, con la ampliación de la zona de estabilidad del agua y la presencia de oxígeno disuelto. Bien, ¿hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, muy bien. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces algunas formas que van a ustedes ver en los libros, y las vamos a ver más adelante en el teórico, de, de alguna manera, representar la información sobre los potenciales de redox de distintos pares. Si yo les preguntara a ustedes, ¿dónde encuentro yo el potencial redox de un determinado par? El par S-H-2-R-3. ¿Dónde lo saco? ¿De dónde saco ese número? ¿Qué me contestarían? O el potencial de reducción per manganato-manganeso-2. De una tabla. De una tabla de potenciales. ¿Sí? Eso es donde, generalmente, nosotros podemos encontrar esa información que necesitamos, en definitiva, para poder hacer predicciones respecto a la estabilidad de redox de una determinada especie en solución a cosas. Pero hay otras formas de encontrar esa información, ¿sí? Que son, por ejemplo, los diagramas de Latimer. Ustedes vieron ya en Química General los diagramas de Latimer, así que simplemente vamos a repasar para recordar cómo eran. Acá tenemos los diagramas de Latimer del oxígeno, tanto en medio ácido como en medio básico. Cuando yo digo medio ácido, me estoy refiriendo a condiciones estándar, pH cero, y cuando digo medio básico, condiciones estándar, pH catorce. ¿Sí? Medio ácido es pH cero, medio básico, pH catorce. O sea, uno molar de protón, uno molar de OH. Condiciones estándar. En los diagramas de Latimer, entonces, yo voy a tener representadas las especies, en este caso del oxígeno, que van a estar presentes según los distintos estados de oxidación del oxígeno, e a pH cero, que van a ser, en este caso, agua, pero óxido de hidrógeno y oxígeno, o a pH catorce. Hidróxido, el pero óxido ácido y el oxígeno. Estas son las especies que van a estar presentes en solución a pH catorce y a pH cero. Y sobre las líneas que las unen, a veces en los diagramas de Latimer tienen flecha, como en este caso, y a veces no, pero siempre hacia la derecha, me estoy moviendo hacia el lado de la reducción. Está de oxidación cero, está de oxidación menos uno, está de oxidación menos dos para el oxígeno. Me voy moviendo hacia la derecha. Y el número que está por encima de la flecha representa el potencial. El potencial correspondiente a ese par. Pero óxido, agua, en este caso, oxígeno, pero óxido, y lo mismo acá, en medio básico. ¿Qué información nos da el diagrama de Latimer? Es una forma muy visual y rápida de ver los potenciales. Y además, con una cuenta sencilla, nosotros podemos obtener los potenciales de especies que no son consecutivas, de alguna manera. Por ejemplo, el potencial acá tenemos el oxígeno-agua, que ya vimos que valía 1,23, a pH cero. Pero también de otras especies intermedias que podemos tener con otros estados de oxidación. Por ejemplo, acá tenemos el anion superóxido, por ejemplo. ¿Cómo se obtienen estos valores que ahora están puestos en este diagrama de Latimer, pero podrían no estar? Si yo quiero saber el potencial de este oxígeno-agua, y tengo estos dos. El 1,23 es esta. ¿Es la suma de estos dos? No, no. Claramente 0,7 más 1,76 no es. ¿Por qué no es? ¿Por qué no puedo sumar los potenciales? Porque no son aditivos los potenciales. ¿Qué quiere decir que no son aditivos? Aditivos son. ¿Qué es lo que no son? Hay que aplicar la fórmula para sumar los potenciales. Sí, la fórmula está bien, pero ¿qué es lo que no son los potenciales? ¿Por qué cuando yo tengo dos reacciones, y tengo el delta H de una reacción y el delta H de la otra, sumo las reacciones y sumo los delta H? Acá tengo una semirreacción y otra semirreacción, sumo las semirreacciones, y no puedo sumar los potenciales para obtener el potencial final. ¿Qué diferencia tiene el delta H con el potencial? No es función de estado. Exactamente. El potencial no es función de estado, depende solamente del estado inicial y del estado final. Depende del camino o la trayectoria, y por lo tanto no lo puedo sumar directamente para hallar el potencial de la reacción suma, como sería en este caso. Pero lo que sí es función de estado es el delta G y el delta G0, que en realidad lo podemos relacionar con el potencial. Entonces, si yo quiero ir de oxígeno a agua, el delta G0 de la reacción 3, que está mostrado ahí, y va a ser igual al delta G0 de la reacción 1 más el delta G0 de la reacción 2. Sí, va a ser. ¿Por qué? Porque el delta G0 es función de estado. El potencial no. Esto mismo no lo puedo hacer con el potencial. Pero como en realidad el delta G0 es directamente proporcional al potencial multiplicado por el número de electrones, yo puedo hallar el potencial correspondiente a la reacción 3 de esta manera. Sumando el número de electrones del proceso 1 por el potencial de la reacción 1 más el número de electrones del proceso 2 por el potencial de la reacción 2, o sea, los delta G sin poner el F, porque como es una constante se me va a ir, dividido el número de electrones correspondiente, la suma de los electrones, o el número de electrones correspondiente al proceso desde el estado inicial al estado final. O sea, así voy a poder calcular a partir de un diagrama de Latimer el potencial de las especies de estados de excesión no consecutivos. Bien, y otra cosa que se ve es muy visual respecto a los diagramas de Latimer es cuando nosotros tenemos especies que dismutan o que coproporcionan. ¿Se acuerda que era la dismutación? ¿Qué es una especie que dismuta? ¿Se acuerdan? Una especie de dismuta es una especie que se oxida y se reduce a la vez. Un ejemplo es el peróxido de hidrógeno, que ustedes saben que el peróxido de hidrógeno se descompone para dar agua y oxígeno. Agua y oxígeno. Se descompone según esa reacción. Quiere decir que dismuta, se oxida y se reduce al mismo tiempo. Y por eso la voz oxigenada que compramos en la farmacia que guarda en la heladera, para evitar que esa descomposición que además es espontánea y catalizada por la luz no se dé, sino en poco tiempo el peróxido de hidrógeno que compramos en la farmacia se nos transforma en agua. Entonces, la dismutación es un proceso de oxidación y reducción simultánea de una determinada especie. Y es muy fácil de ver en un diagrama de Latimer si alguna especie dismuta. Acá tenemos, en el caso del medio básico, simplemente porque me quedaba más entreverado el dibujo acá, cuando yo tengo el potencial de la derecha es más grande que el potencial de la izquierda, la especie dismuta. ¿Por qué? Porque cuando la especie dismuta se tiene que reducir, o sea, el potencial es 0,87, y oxidar, el potencial es más 0,06. 0,87 más 0,06 me da positivo, esa reacción es termodinámicamente favorable, tiene un potencial positivo. Entonces yo voy a decir que la especie esta, peroxoácido, dismuta. Pero lo puedo hacer con el peróxido de hidrógeno, con el agua oxigenada, lo mismo. El potencial para pasar el peróxido a agua es 1,76, para reducirse. Y para oxidarse, menos 0,7. Entonces, 1,76 menos 0,7 me da positivo, el peróxido dismuta. Simplemente entonces mirando el potencial de la derecha y el potencial de la izquierda, y si el potencial de la derecha es más grande que el de la izquierda, yo puedo decir que esa especie dismuta. Es una forma muy sencilla de ver eso en los diagramas de látina. Para eso sirven, porque si no, de hecho, la información que traen es la misma que un diagrama de potenciales. Solo que está toda la información junta de los cambios de estado de oxidación de un determinado elemento. En este caso, el oxígeno. Otra forma de representar... Disculpa. No, no, claro. Es del diagrama de la mínima, lo que pasa. ¿Puedo para atrás? Viste que vos ahí estás haciendo directamente 0,87 menos 0,06. ¿No nos tengo que multiplicar por sus respectivos senes para ver cómo sería el signo? Porque capaz que al multiplicar... ¿Por qué? Porque en realidad el potencial no depende de la cantidad de electrones intercambiados. Y yo acá no estoy... Esto es una reacción redox, una de oxidación, una semireacción de oxidación, y una semireacción de reducción. El potencial no depende de esas dos semireacciones cuando es una oxidación. Digo, nunca depende del número de electrones intercambiados. No depende. Yo multiplico por dos y el potencial no va por dos. ¿Sí? No depende del número de electrones intercambiados. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces yo tengo cuánto vale el potencial de la reducción. Vale 0,87. ¿Y cuánto vale el potencial de la oxidación? Vale más 0,06. Yo los puedo sumar. Un potencial de oxidación, en un potencial de reducción, me da lugar a la reacción global. Y no depende del número de electrones. Que no es lo mismo que lo que hicimos acá. Claro, por eso eso es lo que me confundía. Que en uno lo tenía que multiplicar, pero en otro no. En otro podía... Porque en este juego, en el de dismutación, no lo evaluo respecto al delta G. O sea, no tengo que verlo desde ahí. A ver, lo puedo hacer también con el... O sea, vale igual. Lo del delta G vale siempre, digamos. Pero en este caso, cuando yo tengo una... Lo importante de esto es cuando yo tengo una reacción de oxidación y una reacción de... Una reacción de oxidación o de oxidación, el potencial no depende del número de electrones intercambiados. Eso es lo importante. El potencial no depende del número de electrones intercambiados. ¿Sí? Sí, sí, sí. No sé si me explico lo que quiero decir. No, sí. Entiendo, entiendo. Lo que me llamaba la atención era la diferencia entre en uno, por ejemplo, cuando paso del oxígeno al agua, yo tengo que tener en cuenta... Ahí yo no tengo un par redox. O sea, no tengo una semireacción. Claro, y cuando es redox, en cambio, sí puedo sumar y restar. Claro, acá es lo que yo tengo, en realidad, es que quiero calcular un potencial redox sumando dos semireacciones. Está, perfecto. Muchas gracias. Sí, sí, gracias. Bien, otra forma de representar, entonces, las especies presentes, las distintos estados de oxidación de un determinado elemento y las especies presentes en solución de ese elemento es a través de estos otros diagramas que se llaman diagramas de Frost. ¿Sí? En este diagrama de Frost lo que tenemos graficado acá es el número de electrones por el potencial estándar, o sea, NE, o sea, una magnitud que es directamente proporcional al delta G0, ¿verdad? Porque dijimos que el delta G0 era NF0, o sea, que esto es una magnitud directamente proporcional a G, en función del número de oxidación de ese elemento. ¿Sí? Entonces tenemos los puntos representan y lo que el nombre que está al lado de cada uno de los puntos representa la especie presente en condiciones estándar a pH 0, en este caso que estamos hablando de medio ácido, de cada uno de los elementos en estado de oxidación correspondiente. ¿Qué quiere decir? El estado de oxidación en el manganeso en estado de oxidación 7 a pH 0 va a estar presente en solución como ácido permangánico a pH 0. ¿Sí? Eso quiere decir que va a ser la única especie que va a existir de manganeso a pH 7. No, todos sabemos que la especie de manganeso más estable es el permanganato, ¿sí? Que en realidad es una base muy débil y el ácido permangánico es un ácido requete contrafuerte, claro, pero acá estamos a pH 0. Entonces, la especie predominante es el ácido permangánico. Una pregunta, vos dijiste que era a pH 0, ¿lo ves en algún lado eso en la gráfica que es a pH 0 o por qué lo sabes vos? Debería decir, debería decir si es a pH 0 o a pH 14. Las opciones son esas. No va a haber otra posibilidad. A pH 0, porque si me ponen dos, no sé. Claro, a pH 0 o a pH 14. Tenés razón, vos lo que me estás diciendo, que yo miro y me doy cuenta sola que esto es a pH 0. ¿Por qué? Porque yo sé que la especie de manganeso 7 es permanganato. Y si el permanganato está protonado, la única opción es que esto sea a pH 0. Si no, no, acá diría permanganato. A pH 14. Pero estoy de acuerdo contigo que a veces no es tan claro y debería decir cuál es la especie presente. Manganeso en estado de oxidación 6 ha sido mangánico. Listo, esa es la especie. ¿Existen otras especies en estado de oxidación 6? Sí, existen, pero la especie predominante en agua del manganeso en estado de oxidación 6 a pH 0 es esa. Y así con el resto de las especies. Esto que dice acá manganeso 2 más y manganeso 3 más. ¿Qué quiere decir? ¿Qué especie química es esa? La agua, ¿no? Exactamente, la agua. ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos nosotros que un ión de carga baja como es el manganeso 2 en solución acuosa a pH 0 va a estar como acuayón. Lo vimos en las clases de solución acuosa. Va a estar con acuayón. El manganeso 3 es que su acuayón va a ser más ácido a pH 0 por lo que dice acá va a estar como acuayón. Pero el manganeso 4 en la vida entera va a estar como acuayón ni siquiera a pH 0. ¿Por qué? Porque es un ión chiquito y cargado que se hidroliza rápidamente y me da directamente el óxido. Lo mismo que el manganeso 7 en la vida va a estar como acuayón ni siquiera a pH 0. Definitivamente se hidroliza completamente para dar el oxuayón que a pH 0 con suerte estará algo protonado. ¿Se entiende? O sea, estas especies que aparecen acá están relacionadas con lo que vimos de la estabilidad de las distintas especies en solución acuosa en relación con su carga y su tamaño. ¿Sí? Manganeso 2 es el acuayón. Manganeso 3 es el acuayón. Dióxido de manganeso es el dióxido de manganeso porque no está como acuayón el manganeso en esta oxidación 4. ¿Qué otra cosa vemos acá? La línea que une una especie con otra la pendiente de esa recta corresponde al potencial de reducción. ¿Sí? Ahí tenemos los potenciales de reducción. La pendiente de esta recta corresponde al pH de reducción. ¿Por qué? Porque lo que tengo graficado yo es n por el potencial estándar en función de n o sea, en función del número de oxidación entonces yo voy de acá a acá tengo intercambiado un electrón si yo divido el ne dividido la cantidad dividido n o sea, la cantidad de electrones que se intercambian entre una especie y la siguiente sería 1 acá me da directamente el potencial. O sea, la pendiente corresponde al potencial de reducción cuando voy de acá para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Sí? ¿Qué otra cosa veo claramente y que es bien visual en estos diagramas es la estabilidad relativa de las distintas especies desde el punto de vista redox? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la especie más estable de manganeso? Es el manganeso 2. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy graficando acá yo es G o sea, cuanto más abajo esté cada uno de estos puntos más estable va a ser ese G0, ¿verdad? Es ese estado. ¿Sí? El ácido permangánico va a ser un oxidante fuerte ¿Por qué? Porque va a tender a reducirse ya sea poco a ácido mangánico pero mucho a manganeso 2 viene para abajo. ¿Sí? Cuanto más bajo esté más estable va a ser esa especie. Entonces la especie más estable de manganeso a pH 0 en solución acuosa es el hexágico manganeso 2 y eso lo veo clarito con el punto que está más abajo. ¿Está? Muy bien. Y es de alguna manera lo que muestra esta gráfica. La especie más estable siempre yo tengo un aumento de estabilidad cuando voy hacia abajo. ¿Sí? El manganeso 0 va a tender a oxidarse a manganeso 2. Esto viene para acá. Yo siempre pienso lo siguiente si yo pusiera una pelotita acá arriba ¿qué pasaría con la pelotita? caería acá. Eso es lo que me muestra claramente cuál es la especie más estable. ¿Sí? Cae para acá. La pongo en manganeso cae para acá. ¿Sí? Digamos la estabilidad se gana hacia abajo en este diagrama. Por eso es muy visual ver la estabilidad de los distintos estados de oxidación. Bien. ¿Qué otra cosa es importante ver? Como dice esta grafiquita. La pendiente yo les dije que era el potencial redox. ¿Sí? Entonces si yo tengo una pendiente que es grande el potencial de reducción de este par es grande. De este par es grande de este grande es grande de este es más chiquito. ¿Sí? Acá está mostrado lo siguiente la pendiente es chico el potencial de reducción es bajo. Ahí vamos. ¿Sí? Para este lado el potencial de reducción tiene otro signo. ¿Sí? Para ir de acá para ir estas especies todas tienen potenciales de reducción que son positivos. Es favorable la reducción. Voy bajando la energía. Recuerden que esto es G. voy bajando en estabilidad voy mejorando la estabilidad pero si yo quiero ir para acá tengo que subir esto me cuesta. ¿Sí? Por eso la pendiente está para el otro lado la pendiente de esa recta. Muy bien. ¿Qué otra cosa puedo ver fácilmente en un diagrama de láctima? Una cosa que no es menor es que cuando yo tengo una especie que se reduce ¿a quién va a poder oxidar? Va a poder oxidar a una especie que tenga un potencial con una pendiente menor ¿Sí? O sea eso no tenía que aparecer vamos a mirar en este de armas que es más fácil este potencial de reducción ¿Sí? Es muy favorable porque tiene una pendiente grande y positiva si esta especie se va a oxidar va para arriba ¿Sí? Y si tiene una pendiente que es menor que esta esta especie se va a reducir y esta se va a oxidar ¿Por qué? Porque la energía que gano en esta es mayor que la que pierdo en ir para acá cuando voy para arriba pierdo cuando voy para abajo gano pero acá como la pendiente es más empinada gano más que lo que pierdo la reacción es termodinámicamente favorable ¿Sí? Desde el punto de vista visual se puede ver así desde el punto de vista termodinámico se puede ver viendo los potenciales ¿Verdad? Este es un potencial positivo más grande que este la suma va a dar este va para el otro lado ¿Verdad? Le tenemos que cambiar el signo la suma va a dar positivo potencial positivo reacción espontánea o por lo menos constante de equilibrio mayor que uno ¿Sí? Que es lo que podemos ver Bien ¿Qué otra cosa se ve en forma muy visual en los diagramas de Frost? Las especies que disbutan de vuelta a lo mismo Cuando yo tengo una especie ¿Sí? Que es capaz de oxidarse y reducirse a la vez esa especie no es estable el agua porque ella solita no precisa más nadie ¿Sí? Más que estar en agua pH cero si no estos potenciales no valen se oxida y se reduce a la vez ¿Cómo me doy cuenta de eso? Mirando lo que decíamos acá miren acá tengo el potencial de la reducción que es positivo y grande es más grande que el correspondiente a la oxidación que también es positivo pero es más chico cuando yo sumo esta recta con esta que va para allá esta me da energía esta me la gasta el balance me queda positivo esta reacción se va a dar ¿Sí? El ácido mangánico se oxide y se reduce a la vez o sea se dismuta ¿Cómo puedo ver eso muy visualmente? Si yo trazo una recta que une estas dos especies el potencial de la especie que estoy considerando si se dismuta me queda por encima de esa recta o sea trazo una recta acá si eso me queda ahí quiere decir que esto viene para acá ¿Sí? Se va a oxidar y se reducirá a la vez ¿Sí? Lo mismo puedo ver respecto a la coproporcionación que es el proceso inverso a la dismutación para la coproporcionación yo voy a tener dos especies que van a reaccionar entre sí para dar una única especie en estado de oxidación intermedio es lo que pasa acá entre el manganeso cero y el manganeso tres ¿Sí? El manganeso cero reacciona con manganeso tres para dar manganeso dos que es la especie más estable que es una estado de oxidación intermedio decimos entonces que manganeso tres y manganeso cero coproporcionan a manganeso dos ¿Sí? Como me doy cuenta visualmente en el diagrama de Latimar si yo trazo una línea que une las dos especies el potencial de la especie en estado de oxidación intermedio me queda por debajo de esa línea eso me muestra que estas dos especies van a reaccionar entre sí y van a coproporcionar ¿Sí? Entonces toda esta información muy sencilla de ver digamos muy visual de ver me la da estos diagramas de Frost o sea ¿Cuáles van a ser las especies predominantes a pH cero de los distintos estados de oxidación? ¿Qué especie va a ser oxidante? ¿Qué especie va a ser reductora? ¿Sí? los potenciales de las distintas especies si se va a tender mucho a oxidarse si se va a tender mucho a reducirse que es lo mismo que decir si es un buen oxidante o es un buen reductor todo eso simplemente mirando el diagrama de Latimer lo voy a poder ver ¿Sí? ¿Perofe? ¿Puedo hacer tu una pregunta también de acá? ¿Sí? ¿Cómo calcularías el potencial del par entre el óxido de manganeso y el manganeso ¿Acá? Sí, eso Dióxido de manganeso y manganeso es la pendiente de la recta El potencial siempre es la pendiente de esa recta Acá gráficamente es un poco complejo de calcular pero siempre es la pendiente Yo puedo calcular el potencial Yo puedo decir el ácido permangánico es un oxidante muy fuerte porque si yo veo la pendiente de ácido permangánico a manganeso 2 ¿Sí? Esa recta ¿Sí? Es una recta que tiene una pociente positiva enorme Entonces yo sé que el ácido permangánico se va a tender a reducir sí o sí a manganeso 2 ¿Sí? Y si yo quisiera calcular el potencial trazo acá la recta y la pendiente de la recta es el el potencial de esa de esa reducción ¿Sí? El caso que estabas mencionando recién sería la recta que une al manganeso 2 más con el ácido permangánico que está acá arriba Ah, directamente porque hay un ejercicio relacionado con eso en el repartido Trazo es la raya y la pendiente es la recta Buenísimo Gracias ¿Está? Sí Inclinado mayor potencial Porque el potencial es la pendiente Es eso El potencial es la pendiente Cuando más inclinado mayor potencial Está Genial, gracias También cuanto más inclinado quedan más lejos Porque nada eso es geometría Pero lo importante es que yo miro cuanto más inclinado más el potencial O sea en horizontal todos están en la misma Si el cambio de estado de oxidación es de uno en uno todos están a la misma distancia El largo de este lado digamos del triángulo queda más largo cuanto mayor sea la pendiente Sí Es verdad Pero lo que a mí me importa es cuán inclinado sea eso ¿Sí? Profe Sí Yo no entiendo ahí cuando dice Perdón Sí Había quedado No sé si Había quedado Está bueno ¿Viste cuando dice especie que se oxida? Sí Está acá arriba No es que se reduce y baja Te está Te está quedando cortado No te escuché nada la pregunta Repetime por favor Porque dice que esa especie se oxida ¿No? El punto ese del medio Sí Ahí donde estoy señalando Sí Se oxida si va para arriba Si va para acá Ahí va Es que ¿Por qué se oxida y se reduce? Porque para la derecha están los estados de oxidación más grandes Cuando yo me muevo a la derecha se está oxidando Cuando me muevo a la izquierda se está reduciendo Eso siempre De acá Toma el dióxido de manganeso Se oxida se puede se podría oxidar a esta especie o reducir a esta otra Si voy a la derecha se oxida Si voy a la izquierda se reduce Eva Pero no sería más favorable que se reduciera Redujera No Que se Esta El puntito este Esta especie que tengo acá No Porque fíjate que la reducción que es para el otro lado es desfavorable Subo la Subo la cuesta Claro Esta es como el manganeso 2 Como es la especie más estable no se quiere ni oxidar ni reducir No quiere nada Quiere quedarse como el manganeso 2 Es tan desfavorable la oxidación como la reducción Es el mismo caso del manganeso 2 acá ¿Por qué? Porque es la especie más estable Está en un pozo de G de energía libre ¿Sí? Pensé que solo se podía oxidar por eso No Se puede oxidar O sea oxidarse le cuesta y reducirse también Si está acá Si está acá a esta oxidarse le cuesta reducirse no Va fácil Bien Muchas gracias Pero entonces la mayoría de las que están ahí tienden todas a como reducirse Y sí porque el estado oxidación más estable como se ve clarito en el diagrama es el de manganeso 2 Todos van a tener que venir para acá Todos van a tener que venir para acá ¿Sí? Incluso el manganeso 0 va a tener tiende a venir a manganeso 2 Todo viene para abajo ¿Sí? Sí, gracias Muy bien Profe Sí Perdón Estaría mal decir ahí que el dióxido de manganeso coproporciona El dióxido de manganeso no coproporciona En realidad el dióxido de manganeso Una especie sola nunca puede coproporcionar Yo tengo que tener dos para que coproporcionen Lo que podríamos decir es que manganeso 3 y este ácido que no sé cómo se llama manganico coproporcionan a dióxido de manganeso Eso sí Porque si yo paso la recta acá me queda el potencial me queda para este lado Es lo mismo que acá Manganeso 0 y manganeso 3 coproporcionan a manganeso 2 Para coproporcionar tengo que tener dos cosas que reaccionan A y B que tienen distinto estado de oxidación reaccionan entre sí para dar una especie de estado de oxidación intermedia Cuando es la dismutación es una especie sola que ella solita nomás con ella misma se dismuta se oxida y se reduce a la vez para dar como en este caso dos especies de estado de oxidación una mayor y otra menor ¿Sí? Bien, gracias De nada Bien Otros tipos de diagramas que tenemos y que nos dan mucha información es este otro tipo de diagramas que se llaman diagramas de purve ¿Sí? Los diagramas de purve lo que tienen de bueno que es un diagrama de potencial en fusión de pH igual que los que ya habíamos visto para la estabilidad en agua ¿Sí? ¿Se acuerdan? La zona de estabilidad que serían estas rayitas incluyen los diagramas de purve reacciones redox ¿Se acuerdan que yo les decía hoy cuando vimos en un diagrama hace un rato habíamos puesto el potencial del par hierro-tierro-2 como una línea horizontal larga que llegaba hasta acá y yo decía eso es mentira porque sabemos que la especie de hierro-3 no es estable en todo ese rango de pH o sea llamándole esto también es el agua-hierro-3 ¿verdad? Y este es el agua-hierro-2 cuando yo pongo el ión en solución me refiero siempre al agua compuesta siempre al agua-hierro-ion sabemos que no es estable en todo el rango de pH o sea que aquello que hicimos era bastante mentiroso este diagrama de purve me incluye además de reacciones redox también reacciones ácido-base que pueden darse en solución a cosas ¿sí? ¿qué quiere decir todas esas casillitas que se van formando? ¿sí? quiere decir que entre 0 el pH entre 0 y 3 aproximadamente la especie predominante desde el punto de vista ácido-base es la especie hierro-3 a este potencial y la especie hierro-2 a potenciales más abajo y la especie hierro-0 si sigo bajando esta recta es una gramada de potencial versus pH esa recta representa el potencial hierro-3 de reducción hierro-3 y hierro-2 creo que el cursor no se está moviendo ¿no se está moviendo? no, el cursor no se mueve a ver, esperen ¿por qué no se mueve el cursor? si yo lo estoy viendo a ver si lo cambio opciones de puntero puntero-lácer ¿ahí lo ven láser? no, tampoco no, tampoco está quietito está quietito ahí en la punta ¿cómo se sucede esto? a ver capaz de cerrar y abrir la punta claro, si cerrar sí, la diapositiva sí ahí no estoy compartiendo ¿verdad? así que no ven nada no 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 es tan fácil esto otra oportunidad compartir ahí ven la flechita vamos a poner igual ahí se ve perfecto ahí se ve el puntero precioso ahí va lo que les quería decir yo es que esta línea horizontal en la misma línea horizontal que habíamos escrito hoy que estaba en 0.77 ¿se acuerdan? del potencial de reducción hierro-terragio-dosis la habíamos hecho larga hasta acá y habíamos dicho mentira no puedes eso ahí hay una mentirita esto muestra esa misma línea horizontal de potencial redox hierro-3 hierro-2 que no depende del pH por eso es una línea horizontal ¿sí? esta línea corresponde a ese potencial de reducción el potencial de reducción de esta reacción ¿a qué corresponden las líneas verticales en los diagramas de Purvey? corresponden a reacciones ácido-base ¿sí? esta línea vertical que separa la especie aqua-hierro-3 o sea el aqua-hion de hierro-3 con la especie hidróxido de hierro-3 entre esta especie y esta especie no hay cambio en esta oxidación ¿sí? hierro en esta oxidación 3 hierro en esta oxidación 3 acá como aqua-hion acá como hidróxido o sea las líneas verticales en todos los casos representan reacciones de tipo ácido-base no redox en este caso la reacción que ocurre ahí es la hidrólisis del aqua-hierro-3 ¿sí? para dar el hidróxido igual que como vimos en solución acuosa a pH mayor que 3 la especie predominante de hierro 3 no es el aquo sino es el hidróxido ¿sí? entonces ¿qué le pasa al hierro 2? el hierro 2 se va a poder oxidar a hierro 3 el aquo-hierro 2 se va a poder oxidar a aquo-hierro 3 solamente en este pedacito chiquito de pH después el aquo-hierro 2 solo se va a poder oxidar a hidróxido de hierro 3 porque el hierro 3 no va a existir o sea esta línea torcida acá es la línea correspondiente esto sí es redox hierro 2 hierro en esta oxidación 2 hierro en esta oxidación 3 pero la reacción va a ser del hidróxido al aquo-hierro 2 ¿sí? esta es la línea correspondiente a la variación del potencial en función del pH para esta reacción ¿sí? o sea las líneas horizontales y las líneas inclinadas corresponden a procesos redox las líneas verticales corresponden a procesos ácido-bás fíjense acá con el hierro 2 pasa lo mismo el hierro 2 existe como aquo hasta el pH cercano a 9 después de 9 sigue siendo hierro 2 pero va a estar como hidróxido ¿sí? y la consideración que tenemos que hacer respecto a la estabilidad con el agua son exactamente las mismas y muchas veces se incluye la línea de estabilidad del agua y si yo tengo acá el par hierro 3 hierro 2 aquo-aquo que está esta línea dentro de la zona de estabilidad del agua el hierro 3 y el hierro 2 van a ser estables en aguas desde el punto de vista redox pero si tengo esta línea que corresponde al potencial de reducción hidróxido de hierro 3 a hierro 2 las especies aquo-hierro 2 e hidróxido de hierro 3 van a ser estables en este rango de pH ¿sí? que es el rango de pH en el que existen ¿por qué? porque su potencial está dentro de la zona de estabilidad del agua entonces en los diagramas de purve no solo vemos podemos ver digamos visualmente la estabilidad redox sino también se incluye la estabilidad ácido-base de las distintas especies bien terminamos entonces por acá con esta cuestión de las reacciones en solución a cosa la bibliografía de este tema ya se lo había dicho si el capítulo 3 del manual del curso de química inorgánica ¿sí? y vamos a arrancar ahora en esta última mitad de la clase con un nuevo tema que es la introducción a la química de coordinación ¿sí? la química de coordinación es una rama de la química inorgánica que se dedica al estudio de lo que nosotros llamamos compuestos de coordinación o complejos ¿sí? la química de coordinación es una está como en la interfase digamos entre la química orgánica y la química inorgánica ¿por qué digo eso? porque en la química de coordinación no solo está incluida la química de elementos inorgánicos en particular de iones metálicos sino también para la generación de compuestos de coordinación o complejos como le solemos llamar están involucradas también especies que son de naturaleza típicamente orgánica ¿sí? que son los que vamos a llamar los ligandos como vamos a ver a continuación ¿sí? entonces la química de coordinación es la química es digamos estudia el comportamiento químico de lo que llamamos compuestos de coordinación o complejos ¿sí? ¿y por qué es importante estudiar la química de coordinación? ¿por qué son importantes esos complejos? porque muchísimas de las reacciones que nos rodean están relacionadas con reacciones que son llevadas a cabo o en las que participan compuestos de coordinación o complejos sin ir más lejos el transporte de oxígeno en los sistemas biológicos en nuestro cuerpo está llevado a cabo por un compuesto de coordinación por un complejo que se forma entre el hierro y el oxígeno que es el que se ocupa de llevar el oxígeno desde los pulmones a través del torrente sanguíneo hasta la célula y eso es un compuesto de coordinación es un complejo pero los compuestos de coordinación también están involucrados por ejemplo en la ciencia de materiales en la generación de por ejemplo catalizadores para energías renovables para generación de hidrógeno o sea en las distintas áreas de la química están involucrados los compuestos de coordinación y para nosotros desde el área química inorgánica de la facultad de química los compuestos de coordinación son nuestra razón de ser porque nosotros todos en general en el área trabajamos en la generación y en el estudio de compuestos de coordinación de complejos todos trabajamos en eso hacemos nuestros trabajos de investigación en química de coordinación así que para nosotros en particular es un área de fundamental interés vamos entonces a definir ahora qué es eso de un compuesto de coordinación o un complejo la definición general de complejo o compuesto de coordinación que son absolutamente sinónicos nosotros les solemos llamar complejos es que el complejo va a estar formado por un átomo central que va a estar unido a uno a uno o más átomos o grupos de átomos a los cuales vamos a llamar ligandos en esta representación del complejo tendríamos acá este sería el átomo central que acá está puesto como M porque en general es un metal y nuestro interés en particular en este curso y en el trabajo que hacemos en investigación en general M es un metal pero en la definición amplia de complejo M puede llegar a ser cualquier cosa que va a estar unido como dice la definición a átomos o grupos de átomos que vamos a llamar ligandos que serían acá estos L que están pintados de naranja esta representación que tenemos acá de un complejo es una representación donde a su vez se ve otra información del complejo que es por ejemplo la geometría es una forma bastante común de representar los complejos esta que tenemos acá donde está el átomo central los ligandos y cómo están distribuidos esos ligandos en el espacio esta fórmula de los complejos siempre van a estar encerrados a la hora de escribirlos en paréntesis rectos en paréntesis rectos y fuera de paréntesis rectos vamos a tener la carga de ese complejo si este complejo es cargado voy a tener lo que llamamos un ión complejo puede ser un cation complejo o un anión complejo si yo tengo un cation complejo como en este caso si la carga fuera es positiva voy a tener un anión que simplemente me va a neutralizar ese complejo para dar lugar a una sal una sal que va a ser lo mismo que decir cloruro de sodio solo que acá en vez de ser un cation simple como el sodio va a ser un cation complejo se le suele llamar a esos aniones que contrarrestan la carga del cation complejo se le suele llamar contrayón es una manera de decirle el contrayón de un cation complejo va a ser un anión y el contrayón de un anión complejo va a ser un cation y es un cation si la carga del complejo acá es negativa voy a tener un contrayón que va a ser un cation y viceversa en este caso ¿sí? Bien como les decía entonces el átomo central puede ser tanto un metal como un no metal en la definición más amplia de complejo y los ligandos pueden ser un átomo una molécula o un ion cargado tanto positivo como negativamente ¿sí? todo eso forma parte de los ligandos ¿a qué se parece este dibujito de algo que ya vimos en otro tema? ¿no le suena ese dibujito a algo? Sí, por ejemplo el sodio rodeado de aguas exactamente se parece por ejemplo a lo que nosotros hemos visto como un acuocatión ¿sí? tenemos un ion centrálico un átomo central metálico un ion metálico sería el átomo central sodio en el ejemplo que dio el compañero y los ligandos serían moléculas de agua exactamente un acuocatión ¿sí? un acuoyón es un compuesto de coordinación o complejo es un complejo en la definición este general de complejos pero también un oxoanión va a ser un complejo ¿sí? el oxoanión el permanganato también es un complejo ¿por qué? porque tengo un ion central manganeso 7 rodeado de 4 ligandos en ese caso que serían grupos oxo para dar lugar al permanganato ¿sí? tanto el permanganato entonces como un acuoyón de un metal de transición va a ser un complejo y en la definición amplia de complejos el sulfato también es un complejo ahora que yo tengo un azufre como átomo central y grupos oxo alrededor como ligandos en nuestra definición de complejos nosotros vamos a considerar le vamos a llamar complejo cuando el átomo central es un metal ¿sí? si no no le vamos a llamar complejo pero en la definición amplia podría caer también ¿sí? y el integral que vamos a tener nosotros en los complejos en particular de toda esa amplia variedad que estamos haciendo es en los compuestos que tienen como átomo central un ión de un metal de transición ¿sí? y esto que vamos a ver ahora de características generales de los complejos va a ser imprescindible para que ustedes pues comprendan cuando veamos en la segunda parte con Raúl la química del bloque D ¿sí? y del bloque F ¿sí? porque la química de esos bloques está fundamentalmente caracterizada ¿sí? o dominada por la formación de complejos ¿sí? así que tenemos que entender los complejos ahora para que después eso nos sirva como en el resto de los temas de este primer semestre como base para después poder entender la química del bloque D y también del bloque F bien vamos a con algunas otras definiciones relacionadas con los complejos ¿sí? dijimos que acá tenemos otra forma de representar complejos igual que el anterior la única diferencia es que acá hay una cuestión estérica digamos esto muestra que esto es un octahedro o sea estos ligandos estarían hacia adelante en el espacio estos estarían hacia atrás pero la representación es exactamente la misma en vez de estar los paréntesis rectos largos a veces lo que se pone es este un angulito ahí en la punta y se pone la carga del ión complejo del lado de afuera y acá también está representado los contrayones que en este caso serían dos cloruros ¿sí? en este complejo particular que tenemos acá ¿quiénes son los ligandos? dijimos que los ligandos eran cualquier átomo o grupo de átomos unidos al átomo central ¿amoníaco y cloro? amoníaco y cloruro en realidad ¿sí? amoníaco y cloruro esos son entonces los ligandos de este complejo voy a tener cinco ligandos amoníacos un ligando cloruro unidos directamente al átomo central ¿sí? otra definición muy importante de que relacionada con esto de los complejos es lo que llamamos un átomo donor o un átomo dador ¿sí? un átomo donor o un átomo dador es el átomo que está directamente unido al ión metálico cuando yo tengo un ligando como el cloruro que tiene un átomo solo un elemento solo ahí no tengo duda el átomo donor acá es el cloro pero cuando yo tengo una molécula como ligando como en el caso del amoníaco yo acá podría decir que podrían tener hidrógenos o nitrógenos unidos al átomo central el que se une al átomo central es el nitrógeno entonces el átomo donor del ligando amoníaco es el átomo de nitrógeno ¿sí? porque es el que está unido directamente al átomo central después vamos a ver un poquito más adelante por qué se une por el nitrógeno y no por el hidrógeno o sea los átomos donores en este complejo que tenemos acá serían cloro y nitrógeno porque todos los ligandos amoníacos están unidos a través del nitrógeno otro parámetro importante que se define para los complejos es el número o índice de coordinación ¿sí? de un complejo el número o índice de coordinación es la cantidad de átomos a los cuales está directamente unido el átomo central ¿sí? ¿cuál sería el número o índice de coordinación del cobalto en este complejo? seis ¿por qué? porque está unido a seis elementos distintos ¿sí? seis ojo en este caso el número de coordinación o índice de coordinación coincide con la cantidad de ligandos pero eso es en este caso vamos a ver muchos casos después que eso no coincide ¿sí? se los digo ahora para que lo tengan en cuenta el número o índice de coordinación es la cantidad de átomos a los cuales está unido el átomo central y en este caso son seis centro de coordinación es lo mismo que átomo central mismo idéntico quiere decir lo mismo centro de coordinación es lo mismo que el átomo central ¿sí? y cuando uno describe el átomo central para un complejo o el centro de coordinación como le quieran llamar ¿sí? que en este caso es cobalto clarito se ve a simple vista está escrito ahí otra cosa que tenemos que definir es el estado de oxidación de cobalto ¿sí? porque no es lo mismo un complejo de cobalto 2 que uno de cobalto 3 no es lo mismo es otro complejo distinto entonces el otro que tenemos que definir entonces es el estado de oxidación o la carga del ión metálico central cualquiera de las dos cosas es exactamente lo mismo la carga o el estado de oxidación de este ión metálico central ¿cómo hago para calcular esa carga la carga del átomo central? ¿sí? lo que tengo que hacer es fijarme si en ese complejo los ligandos son neutros o son cargados y qué carga tienen y cuál es la carga global del complejo ¿sí? esos son los datos que tengo que ver en este caso de nuestro complejo el amoníaco ¿es un ligando neutro o cargado? neutro 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 y el cloruro con carga menos fíjense acá en la fórmula del complejo esta es la representación de la estructura del complejo y esta es la fórmula del complejo que no me olvidé de decirles hoy que se escribe igual siempre el ión complejo entre paréntesis en paréntesis recto y ahí se muestra siempre el átomo central y los ligandos cinco amoníacos y un cloruro ¿sí? para ver el estado oxidación entonces del cobalto yo voy a tener cinco amoníacos que no me aportan carga un cloruro que me aporta una carga menos uno y la suma de la carga de este ligando menos uno con la carga positiva del ión cobalto dos me tiene que dar como producto como suma más dos ¿verdad? porque la carga es más dos ¿cuánto entonces vale la carga del cobalto? más tres ¿verdad? más tres menos uno más dos que es la carga del complejo ¿sí? entonces yo puedo decir que el átomo central de este complejo es un cobalto en estado de oxidación o sea un cobalto tres lo puedo escribir así como estado de oxidación o decir que es un ión cobalto tres ¿sí? hay una formulita muy sencilla que es la que nosotros acabamos de explicar para calcular el estado de oxidación o la carga del átomo central porque lo que hay que saber es que la carga del átomo central más la carga de los ligandos tiene que ser igual a la carga del complejo que fue lo que hicimos nosotros ahora carga del átomo central es lo que queríamos calcular la carga de los ligandos solo teníamos un ligando de carga menos uno la carga del complejo era más dos despejo y me queda más tres la carga del átomo central ¿sí? bien ¿a qué se le llama esfera de coordinación de un complejo? la esfera de coordinación de un complejo son los ligandos que están unidos al átomo central ¿sí? la descripción de los ligandos que están unidos entonces en este complejo sencillo que tenemos ahí la esfera de coordinación está formando por cinco ligandos amoníacos y un ligando cloruro esa es la descripción de la esfera de coordinación es los ligandos que están unidos al átomo central ¿Me siguen hasta ahí? Sí, perfecto Vamos a ver En este ejemplo vamos a pensarlo Todos juntos No lo puse en el menti porque hay que mirar la imagen Si no es muy difícil Y si nos vamos al menti No podemos ver la imagen del complejo Acá tenemos un complejo de platino Es otro tipo de representación Que general se hace de cualquier compuesto Pero en particular de los complejos Que es lo que se llama balls and sticks Pelotitas y palitos Donde se representan los átomos como pelotitas Y los enlaces como palitos Ahí tenemos un complejo de platino Entonces, ¿qué ligandos tiene? Dos amoníacos y dos cloruros Dos amoníacos y dos cloruros Ahí los ligandos son amoníaco y cloruro Igual que en el caso anterior Son los mismos ligandos ¿Cuáles son los átomos de honores? Los cloros y los nitrógenos Cloro y nitrógeno Exactamente El átomo de honores son acá Estos nitrógenos pintados de azul Y acá tenemos los cloros como pelotas verdes ¿Cuál es el número o índice de coordinación Del platino en ese complejo? Cuatro ¿Por qué cuatro? Porque está unido a cuatro átomos distintos El platino está unido a cuatro átomos En su esfera de coordinación Y el platino Este que tenemos acá El átomo central El centro de coordinación ¿Qué estado de oxidación tiene? ¿O qué carga tiene el ion platino? Dos más ¿Están todos de acuerdo con que es dos? Este es un complejo neutro ¿Verdad? Por algo no tiene los paréntesis rectos con la carga O sea que es un compuesto neutro Y además acá está claramente la fórmula del compuesto De vuelta Entre paréntesis recto Y no tiene nada de este lado O sea es un complejo neutro El amoníaco También son ligandos neutros Los cloruros Son ligandos de carga menos uno Tengo dos cloruros Es menos uno por dos ¿Cuánto tiene que ser el platino? Para que la carga sea cero Más dos Más dos Menos dos Cero ¿Sí? Bien Estos casos son muy sencillos Pero no todo en la vida de los complejos Son cosas así de sencillas Y esto que les voy a mostrar A lo largo de toda la presentación De esta clase Y de la clase que viene Yo les voy a mostrar Especies complejas O complejos Que hemos sintetizado nosotros En el área química y orgánica De la facultad de química En el marco de distintos Trabajos de investigación Que nosotros hacemos O sea son compuestos Que nunca nadie había sintetizado antes Y que nosotros los sintetizamos Acá en el área Con distintos fines ¿Sí? Según los distintos Intereses De los distintos grupos De investigación Del área Y este en particular Es un compuesto de vanadio Que fue sintetizado Como potencial Agente antitumoral Y que tiene Ligando Que ya no son Ammoníquico y cloruro Ya se complicó un poco Un partido fácil ¿Sí? Acá tenemos de vuelta La representación De Welsantik ¿Sí? Y fíjense Tenemos Los ligandos Si quisiéramos saber ¿Cuáles son? Son El ligando Este Que le llamamos L1 Porque no vamos a ponerle Tiene un nombre Bastante complicado Porque es un ligando Orgánico Grande Y este ligando L2 ¿Sí? Y además Tenemos un ligando Oxo Fíjense La figurita Acá está la fórmula Del complejo Donde se ve claramente Lo que yo digo Vanadio Unido a un ligando Oxo Unido a un ligando L1 Y un ligando L2 ¿Sí? Pero podemos mirarlo Acá en la fórmula Acá tengo el vanadio Que es el átomo central Acá está el Oxo ¿Sí? Después acá está Este Que está acá Es el ligando L1 ¿Sí? Que está unido A el átomo central A través de Dos oxígenos Y un nitrógeno Como se queda acá Dos oxígenos Y un nitrógeno El mismo ligando Está unido Al átomo central Por tres átomos Diferentes ¿Sí? Y después tenemos acá Otro ligando más Que es este L2 Que de vuelta Está unido al átomo central A través de dos átomos Que son el nitrógeno Y el oxígeno Este nitrógeno Y este oxígeno Que están marcados acá Este nitrógeno Y este oxígeno Acá están el cloro Y el bromo Del cloro Y el yodo Perdón Del ligando Ahí tenemos El otro ligado ¿Sí? Entonces los ligandos En este caso serían L1 L2 Y el Oxo ¿Sí? Bien ¿Cuáles serían acá Los átomos donores? Dijimos que los átomos donores Eran los elementos Que estaban unidos Directamente al átomo central Oxígeno y nitrógeno Exactamente Oxígeno y nitrógeno Tengo 1, 2, 3, 4 oxígenos 1, 2 nitrógenos ¿Sí? Que son en particular Estos que yo les marque acá Bien ¿Cuál es el número O índice de coordinación Del vanadio En este complejo? ¿Seis? Seis ¿Cómo vamos para saber eso? Conté los átomos Que están unidos al vanadio Exactamente Cuento los átomos Que están unidos al vanadio 1, 2, 3, 4, 5, 6 Índice de coordinación 6 Muy bien Y el vanadio Ahí viene la parte difícil De este complejo ¿Qué estado de oxidación tiene? ¿Cuál es la carga Del átomo central En este complejo De vanadio? Para eso nos tenemos que fijar En la fórmula ¿Sí? Porque cuando son ligandos Tan complejos No es tan fácil De saber Si esto es un ligando neutro O es un ligando cargado O cuando se une Al átomo central ¿Está neutro O está cargado? ¿O pierde algún protón En alguna reacción ácido base Para unirse? Y eso es lo que nos muestra Esta fórmula ¿Sí? Acá tenemos el vanadio Unido al grupo oxo Que tiene una carga menos 2 Eso no tiene chance Y después A L1 Que dice acá Que L1 Para unirse Perdió dos hidrógenos Por eso dice Dos protones Por eso dice L1 menos 2H Esto quiere decir Que L1 Está actuando Con carga menos 2 Se está uniendo Al vanadio Con carga menos 2 ¿Cómo? ¿Puedo saber eso Mirando la fórmula de ligando? No No puedo saberlo ¿Sí? Lo sabemos Porque esto está resuelto De la estructura cristalina Y sabemos que la coordinación Es así Sabemos que L1 Está como ligando Menos 2 Porque perdió dos protones Y L2 Perdió un protón ¿Sí? Y está unido al vanadio Como ligando con carga Menos 1 Entonces Sabiendo que el grupo oxo Tiene carga menos 2 Que L1 Tiene carga menos 2 Y que L2 Tiene carga menos 1 Y que el complejo Este obtenido Es neutro ¿Cuál es el estado de oxidación ¿Cuál es el estado de oxidación Del vanadio En ese complejo? 5 5 5 Exactamente 5 ¿Sí? La suma me tiene que dar 0 Menos 2 Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 2 Menos 5 Más 5 0 ¿Sí? Así que esto es un complejo De vanadio 5 Bien Muy bien Bueno Además de todas estas cuestiones Que vimos De los compuestos de coordinación Definiciones generales Para utilizar Un lenguaje común Y saber A qué nos referimos Cuando decimos Ligando Átomo de honor Índice de coordinación Etcétera Etcétera También es importante Conocer Que existe distinta Lo que se llama Distinta multiplicidad En los compuestos De coordinación ¿Sí? Multiplicidad de los Centros de coordinación ¿Sí? Los centros de coordinación Son los átomos centrales ¿Sí? Y entonces vamos a tener Dentro de esa multiplicidad Lo que llamamos Complejos mononucleares Los complejos mononucleares Son como todos los que vimos Hasta el momento Como los ejemplos Que vimos hasta el momento Compuestos que tienen Un único átomo central ¿Sí? Un único metal En nuestro caso Porque nosotros estamos Estudiando Los compuestos Los complejos De metales de transición ¿Sí? Así que tiene Un único átomo metálico ¿Sí? Este complejo También es un complejo Obtenido en el marco De un trabajo De investigación De nuestra área ¿Sí? Que es un complejo De platino Que tiene Solo un átomo De platino Así que es Un complejo Mononuclear ¿Sí? Es un complejo De platino Mononuclear Tiene un único átomo De platino Acá los ligandos Son Este ligando Trifenilfofina ¿Sí? PH3 ¿Sí? El ligando Trifenilfofina Es un fósforo Con tres grupos Fenilos Que se une A través del fósforo Al platino Y este otro Y este otro Ligando Ligando Que está puesto ahí Con una sigla TDS Que se une A través de Dos átomos Tonores ¿Sí? Ah, una cosa Que no vimos En el En el ejemplo Anterior Es que cuando yo Tengo Un ligando Que se une Con más de un átomo Al átomo central El número De ligandos No coincide Con el índice De coordinación ¿Cuántos ligandos Tiene unidos Este complejo De platino? Dos ¿Dos? Tres Tres ligandos Miren la fórmula acá Tiene un cloruro Tiene este ligando TS Y tiene una Trifenilfofina Tres ligandos Distintos ¿Pero cuál es El índice De coordinación? Cuatro Cuatro Porque el índice De coordinación Es la cantidad De átomos Que están unidos Al ion central No importa Que esos átomos Los dos Pertenejan Al mismo ligando Para el índice De coordinación Eso no importa Importa solo La cantidad De átomos Que están unidos O sea Tengo El platino Unido A tres ligandos Pero el índice De coordinación Es cuatro Porque uno De esos dos Aporta dos Átomos De honores Para la unión Con el platino ¿Sí? Bien Y además De complejos Mononucleares Que son estos Complejos Más comunes Tenemos también Complejos Polinucleares Este también Es un compuesto Que se ha obtenido En el marco De un trabajo De investigación De nuestra área Como un compuesto Que puede tener Propiedades magnéticas Interesantes Que pueden utilizarse Para la síntesis De materiales Magnéticos Y este es un compuesto Que tiene Dos átomos centrales O sea Dos iones metálicos Centrales Dos centros De coordinación En este caso Son dos átomos De hierro Que son las esferas Amarillas En esta representación De Wolfsantix Y que esos átomos De hierro Están formando Parte de una única Especie Entonces tienen que Estar unidos Entre sí De alguna manera ¿Sí? Una forma De que En la que se unen Los átomos En un compuesto Polinuclear En este caso Dinuclear Porque son dos Átomos de hierro O sea Dos átomos centrales Es a través De lo que se llaman Ligandos puente En este caso Los ligandos puente Son aniones Hidroxo ¿Sí? Está unido por Dos puentes hidroxo Los dos hierros En algunos casos Para generar Especies polinucleares Tenemos Lo más común Estar ligandos puentes En algunos casos Se puede observar Enlaces metal Cuando los metales Son de la segunda Serie de transición Pero eso igual Lo vamos a ver Con detalle Más adelante ¿Sí? Pero cuando yo tengo Una especie Que tiene más de un Átomo central Más de un ion metálico Tengo una especie Polinuclear En este caso Son dos Así que es una especie Dinuclear ¿Sí? ¿Cuál es el índice De coordinación? Sí No, te iba a preguntar eso Ahí como ves Cuál es el índice En realidad Tienes dos diferentes En este caso Es simétrico El complejo ¿Está? Pero no importa Podría no serlo De hecho Los átomos centrales Podrían ser Distinto metal Y las esferas De coordinación Definitivamente Podrían ser Distintas Entonces lo que yo Tengo que definir Es un índice De coordinación Para cada uno De los átomos centrales ¿Sí? Defino para cada Átomo central En este caso Este hierro Tiene un índice De coordinación Seis Este también Porque es igual Pero podría ser Distinto ¿Está? Pero tengo que definir Un índice de coordinación Para cada uno De los átomos centrales ¿Sí? Y su estado de oxidación Todo igual Pero para cada uno De ellos ¿Sí? Bien Vamos a hablar Un poco más De los ligandos Yo les dije hoy Al principio Que un ligando Podría ser Un átomo Una molécula O un Ión De cualquier carga ¿Sí? Pero puede Pero cualquier cosa Puede ser un ligando Puede ser Dentro de toda esa variedad Que ya le acabo de decir Pero ¿Qué condición Tiene que tener Una especie química Para poder Actuar como ligando? Y esto Lo que se ve En esta diapositiva Les está dando La respuesta ¿Un par de electrones Libres? Exactamente Tiene que tener Un par de electrones No compartidos ¿Sí? Que pueda En definitiva Compartir O donar Este A El Ión metálico Central Del complejo ¿Sí? Ese es el par de electrones Ese par de electrones De alguna manera Es el que va A dar lugar A la generación De el enlace Entre el átomo central Y el ligando Y los ligandos Entonces Si yo les pregunto A ustedes ¿Qué tipo de compuestos Son Pueden actuar Como ligando? Desde el punto de vista Sido base ¿Qué son estas? Que tenemos ahí ¿Bases de Lewis? Exactamente Son bases De Lewis ¿Sí? Son bases De Lewis Porque tienen Porque son capaces De donar Un par de electrones O sea Los ligandos De un complejo Siempre son Bases De Lewis Y como ya sabemos Los iones metálicos Son ácidos De Lewis Entonces nosotros Podríamos describir De una manera Muy básica Y preliminar La formación De un complejo Como una reacción Ácido base De Lewis De hecho Lo es Ya lo habíamos descrito Cuando lo hicimos Para los acuaviones ¿Se acuerdan? Ahí el ligando Era el agua Que es una base De Lewis Que se va a unir Al átomo central Para la formación De un acuacatión Por ejemplo Pero eso mismo Es válido Para todos estos Ligandos Que tenemos acá Tenemos que tener Algún átomo Que tenga un par De electrones No compartidos O sea que los ligandos Son sí o sí Bases de Lewis La naturaleza Del enlace Entre El ligando Y el metal Va a tener Una cierta Componente electrostática Porque el dión metálico Va a estar En la mayoría De los casos No necesariamente siempre Pero va a ser Un cation metálico Y vamos a tener El ligando Que va a ser Una base de Lewis Y vamos a tener Una cierta interacción De tipo ion-dipolo Lo mismo que habíamos visto En el caso del agua O ion-ion En el caso Que tengamos Un ligando Cargado Pero ese enlace Al igual que vimos En el caso De los acuayones Puede llegar a tener Más o menos Carácter covalente Se describe En general Como que El enlace En los complejos Es lo que se llama Un enlace Covalente Dativo Se dice que es dativo Porque hay alguien Que da los electrones Pero en definitiva Es la formación De un aducto De Lewis Con la característica Del enlace Va a depender De la naturaleza Del ligando Y del metal Y lo vamos a ver Con un poco más de detalle Más adelante En el curso Por ahora Nos vamos a quedar Con esta descripción Sencilla Del enlace O sea Los ligandos Son bases de Lewis Tienen pares de electrones No enlazantes Que son los que aportan Como átomos de honores Los átomos de honores Dentro de los ligandos Son los que van a tener Ese par de electrones No enlazantes Y ahí tenemos Por qué hoy Yo les preguntaba Por qué el amoníaco Se une al átomo central A través del nitrógeno Porque el que tiene El par de electrones Es el nitrógeno El nitrógeno no tiene nada El oxígeno Se va a unir a través del agua Y acá Y el sulfocianuro ¿Qué va a pasar? Que ustedes miran la fórmula Se va a poder unir A un átomo central Tanto a través del azufre Como a través del nitrógeno Con el cianuro Pasa igual Se va a poder unir Tanto a través del átomo De carbono Como a través del átomo De nitrógeno ¿Sí? Muy bien Pero los ligandos También se Pueden clasificar Según La forma En la que se unen A un determinado átomo central ¿Se acuerdan? Que vimos distintos ejemplos Donde teníamos un ligando Que se unía al átomo central A través de un único átomo de honor Y otros ejemplos En los que los átomos centrales Perdón Que los ligandos Se unían al átomo central A través de más de un átomo de honor ¿Sí? Cuando un ligando Se une a un átomo central A través de un único átomo de honor Decimos que es un ligando Monodentado ¿Sí? Un solo diente Tiene para unirse al átomo central Por ejemplo El amoníaco Por ejemplo El hidróxido Tenemos la piridina La trifanifofina No tienen chance ¿Sí? Tienen un solo átomo En su estructura Que tiene un par de electrones No enlazantes Que se puede unir Al átomo central ¿Sí? Así que todos estos son Átomos monodentados Son, perdón Ligandos monodentados ¿Qué pasa con el tiocianato? ¿Sí? El tiocianato dijimos Que se podría unir A un átomo central Tanto a través del azufre Como a través del nitrógeno Pero lo que es seguro Es que no se puede unir A través de los dos a la vez Porque el tiocianato Es una molécula lineal Y si el metal Se une al nitrógeno No se puede unir A la azufre No tiene como llegar Hasta ahí Ese par de electrones Para formar el enlace ¿Sí? Entonces El tiocianato También A pesar de tener Dos posibles átomos de honores Como se puede unir Por solamente uno de ellos A un determinado átomo central ¿Sí? También actúa Como un ligando monodentado Pero al tener dos posibilidades Se clasifica Como ligando Ambidentado Es monodentado Pero a su vez Es ambidentado ¿Por qué? Porque tiene más De una posición Monodentada Para unirse A un átomo central ¿Sí? Pero hay otros ligandos Como algunos que ya vimos Y todos estos Que tenemos acá Que tienen la posibilidad De unirse Al mismo átomo central A través de más De un átomo Donor Por ejemplo Acá tenemos La fenantrolina Que tiene estos dos nitrógenos Que están Perfectamente colocados De forma que Se pueden unir Ambos a la vez A un átomo central Lo mismo con la etilendiamina ¿Sí? Fíjense lo que pasa Con el oxalato El oxalato Tiene cuatro oxígenos Tiene cuatro Posibles átomos Donores Pero sin embargo No va a poder usar Los cuatro a la vez Para unirse Al mismo átomo central ¿Sí? Porque la Denticidad De un ligando Se define como Con cuántos átomos Donores Se une A un átomo central ¿Sí? Se va a poder El oxalato Se va a poder unir A un átomo central A través de dos De estos oxígenos ¿Sí? O estos dos O estos dos O estos dos Pero no La Flex No es suficientemente Flexible Para poderse Unir A un átomo central Con todos los oxígenos A la vez ¿Sí? Entonces a pesar de que Tiene cuatro átomos Donores El oxalato Va a actuar Como ligando Bidentado Dos dientes Igual que la Trinandiamina Bidentada Igual que la Filantrolina Bidentada Se une a través De dos átomos Donores ¿Sí? Pero hay otros Hay otros Ligandos Más flexibles Que se pueden Unir a un mismo Átomo central A través de más De un átomo Donor ¿Sí? Acá tenemos la Tren Que tiene cuatro Nitrófonos Se puede unir Como es muy Flexible Se puede unir Al mismo átomo Central a través De los cuatro Nitrógenos A la vez Acá tenemos Un aminoácido Que a pesar de que Tiene dos oxígenos Y un nitrógeno Puede actuar Como ligando Bidentado O a través De los dos oxígenos O a través De un oxígeno A un nitrógeno ¿Sí? Y después Acá tenemos El ETA ¿Sí? Que ustedes Seguramente lo conocen De analítica ¿Sí? Porque es Muy Este Es un ligando Muy famoso En el área Analítica Porque forma Complejos Muy estables Con muchos Iones metálicos Se utiliza Para el ablandamiento De aguas Etcétera Etcétera El ETA Es un ligando Exadentado Y es tan flexible Que es capaz De unirse Con sus seis Átomos de honores Con seis De sus De todos Los átomos de honores Con seis De ellos Al mismo átomo central Formando un complejo De este tipo ¿Sí? O sea El ETA Podemos decir Que puede actuar Como ligando Exadentado ¿Sí? Una cosa importante Los ligandos No es Los ligandos Que son monodentados Y tienen un único Átomo de honor Son monodentados Y no tienen otra opción Actúan como ligandos Monodentados Y son monodentados Si tienen un único Átomo de honor ¿Sí? Pero el resto De los ligandos Cuando tienen más De un átomo de honor Fíjense todas las posibilidades De átomos de honores Que tiene este ligando acá ¿Sí? También este es un complejo Obtenido por nosotros En el área química Y orgánica Este ligando En particular Tiene un montón De átomos de honores Pero no puede utilizarlos Todos a la vez Para unirse al mismo metal ¿Sí? Entonces nosotros Vamos a tener que mirar En cada uno de los casos Cuando este ligando Está formando parte De un determinado complejo ¿Cuál es la denticidad? ¿Sí? Si es monodentado Obidentado Tetradentado Etcétera En este caso En este complejo De paladio Que tenemos acá Fíjense Acá lo ven el ligando ¿Verdad? Está unido Acá Al átomo central ¿Cuántos? ¿Qué tipo de ligando es? Monodentado O polidentado 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 Y dentro de los polidentados ¿Qué dirían ustedes qué es? Tridentado Tridentado ¿Por qué es tridentado? Porque está unido A través de tres átomos Donores A el átomo central Entonces Este ligando No es tridentado Actúa Como ligando Tridentado En este complejo Capaz que en otro Actúa distinto Ahora les voy a mostrar Algún ejemplo ¿Está? Entonces Los ligandos Excepto los monodentados Que decimos Si tienen un solo Posibilidad Este es un ligando Polidentado El resto Pueden actuar Como Según el complejo De distintas maneras Pueden actuar Como monodentados Pueden actuar Como videntados Tridentados Como puentes O como sea Hay que mirar En el complejo En particular Cómo pueden Actuar Y este es un ejemplo Sí No, perdón Seguí Te hago la pregunta después Acá tenemos Estos son los tres átomos Honores Que utilizó este ligando Para unirse A el paladio En este complejo ¿Sí? ¿Podría haberse unido Por otro lado? Sí Podría Ahora les voy a mostrar Algún ejemplo ¿Podría haber sido Monodentado Solo por el azufre? Sí Podría Actúa como ligando Monodentado O sea No es Los ligandos No son Con determinada Identidad Sino actúan Como Y acá En este ejemplo Tenemos Para el mismo átomo central El mismo ligando Actúa En este complejo Lo sintetizamos Y se unió Al átomo de paladio En forma tridentada Y el mismo ligando También al átomo de paladio En este otro complejo Se unió En forma Videntada De hecho En solución Tenemos las dos especies Y cuando tenemos En estado sorio Tenemos una mezcla Difícil de separar ¿Sí? Es el mismo átomo central El mismo ligando En este caso Actúa como videntado Y en este caso Actúa como tridentado ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí Que no entendí La definición De ambidentado No me quedó claro Vamos de vuelta Para atrás Entonces Acá Ambidentado Es por ejemplo El tiocianato ¿Por qué digo Que es ambidentado? Porque puede unirse A un átomo central Por un átomo de honor O el otro No puedo decir Que es videntado Porque no se puede unir Nunca A la vez Al mismo átomo central Por el azufre Y por el nitrógeno Pero sí se puede unir A veces por el nitrógeno Y a veces por el azufre Entonces cuando Un ligando Tiene esas características Que tiene dos átomos de honor Que no pueden Actuar juntos De alguna manera Sino que se van a actuar Se va a poder unir Por uno de ellos O por el otro Ahí se le llama Ambidentado Es el caso del tiocianato En el caso del cianuro Que lo habíamos visto Hoy Más temprano ¿Sí? Que se pueden unir Por el carbono O por el nitrógeno ¿Serían tipo Moléculas lineales Nada más? No Por ejemplo Ahora después vamos a ver El nitrito ¿Sí? El NO2 Se puede unir Por el nitrógeno O por el oxígeno Y no es lineal Pero como no se puede unir A la vez Por el nitrógeno Y el oxígeno Entonces es ambientado Es por uno O el otro Bien Gracias Tiene que ver Con la libre rotación Del enlace ¿No? Bueno No Tiene que ver Con la geometría Porque o sea Si el átomo central Está acá Los electrones No están en Digamos En la posición adecuada Para unirse también Con el azufre A la vez que con el oxígeno No es un problema De rotación del enlace Sino de flexibilidad De la molécula ¿Sí? En el caso del eta O de la tren La molécula esta Es tan flexible Que se acomoda Los nitrógenos Alrededor del átomo central En una estructura De este tipo No tiene como acomodarse ¿Sí? Si el átomo central Se une por este lado No se puede ni por este No tiene como ¿Sí? Bueno Sí Que yo no entendí Lo de la flexibilidad En este caso Mirá en el caso del eta Acá Que yo te pongo acá Mirá la cantidad De átomos de honores Que tiene Vos podés decir Bueno Pero Este oxígeno Está muy lejos De este oxígeno ¿Cómo hacen para unirse Esos dos oxígenos Al mismo átomo central? Sí Sí se pueden unir ¿Por qué? Porque el eta Se arruga Digamos ¿Sí? Es suficientemente Flexible Todos estos enlaces Estas puntitas Son carbono ¿Verdad? Todos estos enlaces Este Son suficientemente Flexibles Para poder Acomodarse Y poner Dirigir Su par de electrones No enlazantes Cada uno de ellos Hacia el mismo átomo central Y de toda la cantidad De átomos de honores Que tiene el eta Puede usar Seis a la vez Para el mismo átomo central Porque es flexible ¿Está? La fenantrolina Va a usar estos dos ¿Sí? Y si yo tuviera Una fenantrolina sustituida Que tuviera No sé Un amino por acá No podía usar los tres a la vez Porque este es un ligando plano Que no es para nada flexible Está como nacido En esa posición No se puede doblar Entonces el metal Se va a poner acá Y sí se va a poder Unir por estos dos nitrógenos A la vez Punto ¿Sí? ¿Se entendió lo de la flexibilidad? La flexibilidad está dada Por las cadenas de carbono Que se acomodan De forma de que los pares de electrones De los átomos de honores Se puedan enfrentar Todos hacia el mismo Átomo metálico Bueno, gracias De nada Muy bien Además entonces De todo esto que estamos viendo De los distintos ligandos La denticidad Polidentado Monodentado Etcétera Etcétera La esfera de coordinación De un determinado complejo Va a tener una determinada geometría ¿Sí? Entonces nosotros cuando tenemos Un complejo Ya sea que tiene ligandos sencillos O ligandos más complejos Como algunos de estos Que hemos visto ahora Nosotros nos vamos a centrar En el átomo central Y vamos a mirar La cantidad De átomos de honores Que tiene alrededor Y eso va a determinar Lo que vamos a llamar La geometría De el complejo Pero en definitiva Es la geometría Alrededor del átomo central ¿Sí? Nos vamos a centrar En la geometría Por acá afuera Pueden pasar otras cosas ¿Sí? Pero nosotros nos vamos a centrar En la geometría Alrededor del átomo central ¿Sí? Y la geometría De un determinado complejo Va a depender De su índice de coordinación Cuando yo tengo Un complejo Que tiene índice de coordinación Cuatro Las geometrías más comunes Son la geometría cuadrada Y la geometría tetraédrica ¿De dónde sale esto? Sale de ¿Se acuerdan del RPNB? De la teoría de repulsión De pares electrónicos Del nivel de valencia Se aplica Igual acá ¿Sí? ¿Cuál es la forma Más estable De ubicar Cuatro pares de electrones Que son los que aportan Estos átomos de honores Alrededor de un determinado Átomo central En un tetraedro O en un cuadrado Esas son las formas Más estables ¿Sí? Lo podemos ver también Desde el punto de vista Electrostático ¿Cuál es la mejor forma De acomodar Cuatro densidades De carga negativa Alrededor de una carga positiva? Si son cuatro Cuadrado O tetraedro ¿Sí? Cuando el índice de coordinación Cinco Las geometrías más comunes Son esta de Bipirámide trigonal O una pirámide De base cuadrada ¿Sí? Ahí tenemos el átomo central En el medio Y cuando el índice de coordinación Es seis Las geometrías más comunes Son octahedro Y prisma trigonal ¿Sí? Fíjense que esta geometría Que yo les estoy mostrando En el 99,9% De los complejos No son así de regulares ¿Sí? Porque la distancia Entre el átomo central Y el ligando A menos que todos los ligandos Sean iguales Y no haya otros factores Que después vamos a ver Que pueden afectar La geometría Si no esto Siempre van a ser Geometrías distorsionadas Yo voy a tener Un octahedro Cuando tengo Un índice de coordinación Seis Sí Pero si este ligando Es distinto que este Las distancias de enlace Van a ser distintas Y por lo tanto El octahedro Va a estar Más o menos Distorsionado ¿Sí? O sea Estas son Las geometrías Ideales Digamos Que van a Van a ser Las más comunes Para los distintos Índices de coordinación Pero Tengamos en cuenta Que en el 99% De los casos No van a ser Geometrías perfectas ¿Sí? Van a ser Más o menos Distorsionados Según la naturaleza Tanto del átomo central Como del ligando ¿De qué depende entonces? Sí Ah no Creo que vas a responder Lo que iba a preguntar ¿Cómo saber cuál es Y una u otra? Ah No lo puedo responder Eso porque no tiene respuesta Yo cuando tengo Un compuesto Que tiene Índice de coordinación 6 Digo Debe ser octahédrico Porque es la más común Pero después La única manera Es resolver La estructura cristalina Por difracción de rayos X Saber la posición exacta De todos los átomos Y ahí decidir Y a veces Ni siquiera así Se puede definir Porque a veces Las geometrías que se generan Son intermedias Entre una y otra ¿Sí? Si yo un tetraedro Se me deforma Y lo empiezo a poner Así se empieza a aparecer Un cuadrado Entonces si yo lo tengo así ¿Es cuadrado o es tetraedro? Depende Se calculan Por unos parámetros Geométricos Que de alguna manera Está estandarizado Cómo hacer para decidir ¿Sí? Pero predecir Difícil Difícil poder hacerlo Pero hoy sabemos Que hay factores Que afectan Digamos de alguna manera Las distintas geometrías ¿Sí? Por ejemplo Acá Acá dice Una cosa que afecta A la geometría Es el número Y la disposición De los átomos de honores Como vimos Índice de coordinación 6 No puede tener Geométrica Tiene que tener octahédrico Pirámide O alguna distorsión De esas dos ¿Sí? Pero también va a determinar Va a depender Del tamaño Y de la carga Del átomo central Por ejemplo Fíjense Acá tengo dos complejos De cobalto 2 Uno que tiene aguas Como ligando Y tiene una geometría Tiene índice de coordinación 6 Y una geometría Octahédrica Y acá tengo El mismo cobalto 2 Que tiene cloruros Como ligando Y sin embargo No tiene índice de coordinación 6 Sino que tiene índice de coordinación 4 ¿Qué es lo que pasa? Los cloruros Que son ligandos cargados Tienen una densidad electrónica Más dispersa en el espacio Y al cobalto 2 No le entran 6 cloruros alrededor Se repelen entre sí Entonces El índice de coordinación Cambia de 6 Para agua Que son moléculas neutras Relativamente chicas A 4 Es el mismo átomo central Mismo tamaño Misma carga Cambia la carga ligando Y me cambia La geometría ¿Sí? También pasa que Cuanto más grande Sea el átomo central Más De mayor cantidad De ligando Se puede rodear Alrededor ¿Sí? Eso lo hemos visto Cuando vimos Para los acuaviones El litio Se rodeaba de 4 aguas El resto de 6 Y los lantáneos De nuevo Bueno Con otros complejos Con otros ligandos Distintos de agua Pasa lo mismo Los lantáneos Suelen tener Índice de coordinación 7, 8, 9 ¿Sí? La mayoría De los metales de transición Índice de coordinación 4, 6 Y así sucesivamente ¿Sí? Y además Hay otros factores Por eso tiene un puntito De acá Que tienen que ver Con la naturaleza Del enlace Que también vamos a ver Más adelante ¿Sí? Dejamos por acá Chicos Si seguimos La clase que viene ¿Sí?